¿Cuál es el caso de un compañero médico de 68 años sin antecedentes de interés que acudió a urgencias por un cuadro de disnea, mareo de características ortostáticas y molestias epigástricas inespecíficas? A la exploración únicamente destacaba una leve patomegalia y en la analítica una discreta anemia. Nos solicitan una ecografía abdominal y una radiografía de toras. En la radiografía de toras únicamente llamaba la atención una discreta cardiomegalia y en la ecografía abdominal se confirmaba una discreta patomegalia con aumento del tamaño de la vena cava inferior y las venas suprahepáticas, una discreta ascitis y ya llamaba la atención la presencia de un importante derrame pericárdico, motivo por el cual se completó el estudio con un ecocardiograma trastorácico, donde se confirma efectivamente un derrame pericárdico hiperecogénico grave de hasta 30 milímetros en cara inferior, una vena cava inferior dilatada con colapso inspiratorio fisiológico, una función ventricular ligeramente hiperdinámica con una fracción de eyección del 78% y una presión sistólica en la arteria pulmonar normal. El paciente ingresa en la uvi para una pericardiocentesis extrayendo aproximadamente mil centímetros cúbicos de líquido de aspecto hemático. Después de esto el paciente mejora ligeramente y recibe la alta domiciliaria con un tratamiento antibiótico empírico a la espera de una cita en medicina interna para completar el estudio. Pero una semana más tarde tiene que volver a ingresar por agravamiento de los síntomas, aparece una intensa astenia y una febrícula mantenida, esta es la nueva radiografía, donde vemos un ensanchamiento de la silueta cardíaca con morfología ligeramente triangular, que nos hace sospechar que una nueva recidiva del derrame pericárdico y además un discreto derrame pleural izquierdo. Desde medicina interna nos solicitan un TAC toracuaddominopélvico con la sospecha clínica o bien de una tuberculosis o de una patología tumoral. En este TAC lo que vemos es un discreto derrame pleural bilateral, sobre todo izquierdo, y ya vemos un derrame pericárdico de alta densidad con unas zonas nodulares sólidas con intensa captación de contraste que daban un aspecto trabeculado a la aurícula derecha y con esta imagen le dimos muchas vueltas porque incluso llegamos a plantearnos que hubiera podido existir una perforación de la aurícula por la pericardiocentesis, circunstancia que descartamos porque al igualarse las presiones deberíamos encontrar un mayor derrame pericárdico y posiblemente una evolución a un taponamiento cardíaco que clínicamente no era el caso. Con la ventana de hueso también nos llamaba la atención el aspecto de la columna que nos parecía un poco heterogénea con dudosas lesiones líticas que nos parecían más evidentes a nivel de las palas ilíacas y también del esternón. Por este motivo completamos el estudio con una resonancia de cuerpo entero donde se confirma la presencia de lesiones óseas diseminadas hiperintensas en estir, también hiperintensas en T2 y en difusión. Resumiendo, ¿qué tenemos? Pues tenemos un paciente con un derrame pericárdico hemorrágico, con áreas de intenso realce, un derrame pleural y lesiones óseas diseminadas. Con esto hicimos el siguiente diagnóstico diferencial. Pensamos en una enfermedad hematológica como el mieloma o el linfoma, la posibilidad de metástasis pericárdicas o un tumor maligno primario pericárdico, entre ellos un mesotelioma por ser el más frecuente o un angiosarcoma por esas zonas de intensa captación. El mieloma en principio lo descartamos porque es extraordinariamente raro que afecta el pericárdio. Las metástasis también en principio las quitamos porque no habíamos encontrado ningún tumor primario y tampoco había metástasis hepáticas ni pulmonares. Nos quedamos con el linfoma y con el tumor maligno primario pericárdico. En este momento llega la citología de líquido pericárdico y cuál es nuestra sorpresa que es negativa para células malignas. También se hizo una biopsia de médula ósea que tampoco fue concluyente para mieloma múltiple. Mientras tanto el paciente sigue empeorando. Siguen llegando pruebas complementarias. La serología de los cultivos todos negativos incluida la tuberculosis, anticuerpos autoinmunes también negativos. Incluso se realizó una biopsia grasa pensando en amiloidosis que también fue negativa y los marcadores tumorales se mantuvieron normales en todo momento. Esta es la nueva radiografía donde vemos un importante derrame pleural izquierdo por lo que se colocó un tubo de toras y se aprovechó para hacer una biopsia pleural que también fue negativa para malignidad. Y perdidos en este laberinto de pruebas diagnósticas, pues decidimos realizar un nuevo TAC de revaluación que es este donde vemos una marcada progresión de la afectación pericárdica con un engrosamiento difuso, con zonas de captación de contraste y que englobaba por completo la silueta cardíaca, el origen de los grandes vasos, producía estenosis de las venas pulmonares y probable invasión del miocardio. También realizamos una resonancia donde vemos también una afectación pericárdica difusa con zonas hiperintensas en T1 por el contenido hemorrágico que afectaba sobre todo a los recesos pericárdicos superiores y que mostraba un intenso reaz heterogéneo tras la administración del contraste. En la secuencia CINE, para estudio de función ventricular, no veíamos datos concluyentes de constricción. Sí que es verdad que los ventrículos tenían una morfología ligeramente tuneliforme, pero las aurículas no estaban dilatadas y, sobre todo, no veíamos un movimiento paradójico del septo con la inspiración del paciente. Signo que sí que se ve en las pericarditis constrictivas, como en este caso es un paciente con un engrosamiento y realce pericárdico, y en la secuencia CINE vemos como existe un movimiento anómalo del septo con la inspiración, que es más llamativo en septos basales y al inicio de la diástole. Por fin, después de aproximadamente dos meses del inicio de los síntomas, tras nuestra insistencia en la patología tumoral y con poca confianza por parte de los clínicos, se derivó al paciente a cirugía cardíaca para biopsia pericárdica, que fue lo que nos dio el diagnóstico de angiosarcoma pericárdico. En esta tinción de hematosilina y auxina, lo que se ve es una proliferación de células redondas epitelioides con canales vasculares y crecimiento de células tumorales hacia la luz. Y en la inmunostroquímica mostraban una intensa expresión del anticuerpo CD31 que indica la naturaleza endotelial vascular. Pues bien, ¿qué quiero que recordéis con todo esto? Pues que los tumores pericárdicos también existen. Existen aunque son muy poco frecuentes. Las metástasis son hasta mil veces más frecuentes. Por eso siempre hay que hacer una buena historia clínica y un TAC de cuerpo entero buscando un tumor primario. Todos comparten la característica de tener muy mal pronóstico y la clínica desgraciadamente es inespecífica y no nos suele ser de utilidad. Las pruebas de imagen de lesión son el TAC y la resonancia, tanto para la detección como caracterización e invasión de estructuras adyacentes, ya que la radiografía y la ecocardiografía generalmente solo ponen de manifiesto un derrame pericárdico. Incluso la ecocardiografía puede tener dificultades en distinguir zonas de coágulos, fibrinas, de nódulos tumorales. Los tumores malignos pericárdicos a tener en cuenta son los siguientes, metástasis, mesotelioma, linfoma y sarcoma, sobre todo el angiosarcoma. Las metástasis, como en este caso de un carcinoma de pulmón avanzado, las solemos ver como nódulos pericárdicos asociados a derrames pericárdicos. El mesotelioma suelen ser engrosamientos pericárdicos infiltrantes con invasión precoz de miocardio asociado a derrame y no siempre existe el antecedente de exposición a asbesto. El linfoma es el gran imitador. En este caso vemos un derrame pericárdico loculado con captación de la pared que engloba las cavidades cardíacas y el origen de los grandes vasos y se adapta a estas estructuras. Hay que pensar en él, sobre todo en pacientes VIH con derrames hemorrágicos de repetición y son linfomas no Hodgkin tipo B. En la angiosarcoma se puede presentar como masas focales, heterogéneas y con necrosis, con intensa captación y en resonancia a veces vemos canales internos con vacío de señal o bien como un engrosamiento difuso pericárdico que incluso puede evolucionar a pericarditis constrictivas. Otros sarcomas son extremadamente infrecuentes como este sarcoma sinovial y como conclusión decir que hay que tener cuidado con los derrames hemorrágicos, hay que recordar las tres T's, traumatismo, tuberculosis y tumor y muy pocas veces nos vamos a equivocar. Si alguna vez os encontráis con un caso similar a este, recordad esta imagen, sobre todo insistid en la biopsia porque son tumores muy agresivos con una evolución muy rápida y si el paciente tiene alguna opción terapéutica hay que diagnosticarlos en fases iniciales. Siempre hay que buscar un tumor primario pensando en metástasis, en los pacientes VIH acordarse del linfoma, el ecocardiograma tiene una utilidad limitada por lo que he comentado y el TAC y la resonancia son las técnicas más rentables. Gracias. Esto es todo.